En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A comienzos del siglo XX, un líder comunista italiano llamado Antonio Gramsci, Gramsci se escribe G-R-A-M-S-C-I, o Gramsci tal vez pronunciarán, Antonio Gramsci se dio cuenta que la propuesta del marxismo se quedaba corta. Se quedaba corta en el sentido de que mientras el marxismo estuviera proponiendo solo cosas para los proletarios, para la clase obrera, no iba a tener suficiente impulso en un lugar como Italia. Entonces, fue sobre todo Gramsci, de los teóricos de la izquierda, uno de los primeros en darse cuenta que había que generalizar la máquina del poder de la que hablábamos en la charla pasada, había que generalizarla, es decir, había que buscar otras poblaciones víctimas. De manera que esas otras poblaciones, que se sentían ofendidas, maltratadas, marginadas, oprimidas, esas otras poblaciones también hicieran el mismo juego que explicábamos en la charla pasada, es decir, se llenaran de odio, formaran la ola, y acuérdate, en la cima de esa ola se para el político que dice, yo lo represento a todos ustedes, y de esa manera llega al poder. Ese es el camino del comunismo siempre, crear descontento, producir una ola, treparse a la ola y luego quedarse en el poder, siempre es igual. Ya cuando llegan al poder, cambian las leyes, cambian la constitución, cambian todo. Lo que prometieron, lo niegan, mienten descaradamente y se mantienen ahí. Estas afirmaciones políticas no deben hacernos creer que el resto de los políticos, es decir, los que no son de izquierda, son unos santos. Por supuesto que no. Precisamente las miserias, las traiciones, las porquerías de los líderes tradicionales son los que alimentan la ola. Entonces nadie piense que nosotros estamos aquí apoyando la llamada derecha, porque en la llamada derecha pues también hay de todo. Entonces hay traiciones, hay torturas, hay desaparecidos, etc. Uno no puede estar contento con lo que estaban haciendo en Brasil, este Ignacio Lula da Silva, o lo que estaba haciendo la señora Dilma, uno no puede estar contento con eso. Pero hay que temer, ahora que llega este señor Bolsonaro, hay que tener algún temor. Porque yo no sé, también en Brasil ha habido una tradición de torturas y de desaparecidos y de eliminar a todos los que se opongan al gobierno. Entonces, no pensemos que todos los males vienen de la izquierda, no pensemos que ahí está todo lo dañado, ni pensemos que todo lo bueno está del otro lado. Bueno, esa es una aclaración necesaria, pero rápida. Pasemos al tema del feminismo. Entonces, Gramsci se da cuenta que mientras estemos hablando solamente de los pobres, los pobres y los obreros, hay mucha gente a la que no le vamos a tocar el corazón. Hay que buscar otras poblaciones oprimidas. Y una de las poblaciones que ya desde esa época ha sido tradicionalmente objetivo de la izquierda, han sido las mujeres. Ahí tenemos el surgimiento del feminismo. Hay figuras muy importantes dentro del feminismo, importantes por lo que lograron, no importantes porque fueran acertadas. Y es muy interesante ver cómo todos los feminismos terminan acercándose y terminan coincidiendo. Básicamente, los feminismos siempre se van a oponer a que la mujer sea mamá, a que la mujer sea esposa, a que la mujer sea dócil, a que la mujer sea dulce. Los feminismos siempre miran con desprecio, o incluso con rabia a la mujer que es esposa fiel, madre solícita, manantial de dulzura, fuente de caridad. ¡Ay! Esa mujer les fastidia. Ellos necesitan la mujer sola, independiente, autosuficiente, una mujer que es líder, resistente, dura, agresiva, lista para derribar al hombre. El enemigo es el hombre, el enemigo es el varón. El feminismo funciona de esa manera porque el feminismo es hijo de la misma máquina del poder. Entonces, Marx no puede decir nada bueno de la clase burguesa. Para Marx, lo mismo que para toda la izquierda y para todo el comunismo, el mundo siempre es blanco y negro. Entonces, hay unos que son los miserables, desgraciados, culpables, opresores, dignos solamente de la muerte. Y esos son los burgueses, según Marx. No se me olvida que cuando subió Correa, que iba por la misma línea, en Ecuador, utilizaba a larguísimo tiempo en televisión y en la radio para hablarle a la gente de cuáles eran sus enemigos. Los enemigos, según él, son los peluquines. Término utilizado en Ecuador para referirse a aquellas personas que tienen una cierta relevancia social y que siempre han estado en el poder. Entonces, los peluquines o pelucones, no me acuerdo cuál de los dos era que utilizaba él, esos son los enemigos. Y ahí, y todo el mundo tiene que odiarlos. ¿Por qué? Porque el odio, ya lo veíamos en la charla pasada, el odio es un elemento absolutamente indispensable en la izquierda. Usted tiene que llenarse de odio. Si usted no está suficientemente lleno de odio, no surge la ola. Si no surge la ola, no me puedo montar yo en la ola. Y si no me monto, no tengo poder. Así de sencillo. Entonces, por eso, el comunismo siempre tiene que estar mencionando enemigos. Entonces, si usted mira, y uno de cada dos discursos de Nicolás Maduro es para decir que Estados Unidos quiere matarlo, que Uribe quiere matarlo, que Duque es el enemigo, que Colombia lo está persiguiendo, siempre la culpa está afuera, siempre lo están persiguiendo. Porque hay que mantener a la gente con la idea de que hay un enemigo y ese enemigo hay que destruirlo porque es el enemigo de lo que nosotros hemos conseguido. Siempre el enemigo, siempre el odio. En el caso del feminismo, por supuesto, el odio es hacia el varón. El ideal del feminismo es producir una mujer egoísta, arrogante, victoriosa. Mujer arrogante y victoriosa. Esa es la mujer. Y el hombre, el varón, ¿cómo ha de ser? El varón confundido. El varón miedoso. El varón disminuido. El varón derrotado. Entonces, un hombre confundido y derrotado, una mujer egoísta y arrogante. Ese es el modelo de mundo que propone el feminismo. Incluso para la reproducción. Me dio la gana de ser mamá. Como me dio la gana porque yo quise, no debería, porque se supone que la maternidad es enemiga del feminismo. Pero, pero, como me dio la gana de ser mamá, entonces, ¿qué? Pues yo voy al banco de esperma y me hago fecundar. Yo sola. Yo soy la que yo quiero ser mamá, dueña de mi cuerpo. Pero, me dicen que estoy esperando un varón. Se aborta. No queremos más varones en el mundo. Ese caso fue famoso de una feminista británica. Se hizo embarazar cuando vio que era varón lo que estaba en su seno. Se mata. Porque es varón. Hay que matarlo. únicamente mujeres. Entonces, el feminismo es una derivación del marxismo. Sin embargo, si usted mira el marxismo, usted se da cuenta que las acusaciones que hace Marx tienen una lógica. O sea, él decía cosas que eran ciertas. La población que él escogió como población víctima, es decir, los proletarios, llevaban una vida absolutamente miserable. Eso nadie lo puede negar. O sea, que en las acusaciones de la izquierda siempre hay algo de verdad. Ellos no podrían decir mentira sobre mentira sobre mentira. No. Tiene que haber algo de verdad. En el feminismo también hay algo de verdad. Y ese algo de verdad es que efectivamente ha habido mucha violencia contra la mujer, ha habido mucha injusticia salarial y de otro género contra la mujer, ha habido mucho egoísmo que perjudica a la mujer. Eso también es cierto. Entonces, ahí llegamos al cuadro que ustedes tienen en pantalla. ¿Y qué es lo que presenta ese cuadro? Lo que propone el mundo a la mujer. Sobre todo los medios de comunicación. Usted mira, por ejemplo, Google, eso ya lo comentábamos en la introducción a este retiro, y muchas veces Google pondera a la mujer o a distintas mujeres. Pero siempre se trata de qué? La mujer escritora, la mujer inventora, la mujer atleta, la mujer actriz. Es decir, todo está en la columna de la izquierda. Esta tabla tiene cuatro columnas. A la izquierda hay una sola que se llama lo que el mundo propone. Y a la derecha tenemos tres columnas que es lo que el mundo olvida. Póngame cuidado lo que le digo. En la columna de la izquierda, en lo que el mundo propone, ahí hay cosas ciertas. Cosas que demuestran que se han cometido graves injusticias contra las mujeres. Eso es totalmente cierto. Hay cosas ciertas en la columna de la izquierda. pero ¿cuál es mi queja? Que las tres columnas de la derecha que son por supuesto la mayor parte de esta tabla son casi completamente olvidadas. Y en esas tres columnas de la derecha hay una gran cantidad de dones que suelen tener las mujeres. Dones que no solamente son una riqueza para el mundo, una riqueza para la sociedad, sino que son una fuente de alegría y de realización para la misma mujer. De modo que el feminismo en la medida en que se concentra solo en la columna de la izquierda, aunque tenga algunas reivindicaciones correctas, aplasta, mutila a la mujer de toda esta riqueza que está aquí. En su gran mayoría ese es el feminismo. Quizás uno que otro elemento aparece. ese feminismo tiene distintas expresiones, desde el feminismo vulgar, casi pornográfico de las femen, hasta el feminismo que exalta Google o que exalta la BBC. La agencia de noticias británica, la BBC, con frecuencia se refiere a temas de mujer, de la mujer, pero siempre la columna de la izquierda. Estos otros aspectos, esta otra riqueza de la mujer no aparece. ¿Qué contiene la columna de la izquierda? Contiene las cuatro grandes reivindicaciones del feminismo actual. Primero, que haya mayor igualdad y siempre se plantea como ideal 50 y 50%. Por eso lo escribí ahí. Es decir, que en toda mesa directiva debería haber 50 y 50. La iglesia es lo peor y lo más asqueroso porque solo hay sacerdotes, no hay sacerdotisas. Debería haber sacerdotisas 50%, sacerdotes 50%. Y así para todo. En una empresa, aquí hay 50-50. No, espérate, aquí no me sirve, tiene que haber 50-50. Esto se ha convertido en una especie de dogma que se quiere imponer en todas partes. 50-50. La igualdad. ¿Qué tiene de verdadero ese reclamo? Tiene de verdadero que ha habido muchas injusticias contra las mujeres. Por ejemplo, por ejemplo, se contrata a una persona para un determinado oficio. Si ese oficio lo hace un hombre, se le paga tal dinero. Si lo hace una mujer, mucho menos. Es una injusticia. Eso es una injusticia. Entonces, si hay algo de verdadero en esa reivindicación, en la palabra igualdad, pero el peligro cuál es, o la mentira en dónde está, en que, una vez más, repito, no se tienen en cuenta los dones propios de la mujer. Muchas veces la mujer, eso lo he visto yo por el tema de las matemáticas, muchas veces la mujer no desarrolla algunas áreas de su vida porque quiere desarrollar otras. de todo lo que he podido estudiar de este tema he llegado a la conclusión de que el cerebro femenino en cierto sentido es superior. El cerebro femenino goza de lo que se llama hiperconectividad. El cerebro femenino tiene una capacidad de relacionar emociones, recuerdos, proyectos, personas, conceptos. Es impresionante el cerebro de la mujer. Pero precisamente porque el cerebro femenino tiene tanta riqueza, no es de extrañar que llegando la adolescencia a muchas mujeres les parece más interesante el mundo de los seres vivos y el mundo de las personas que el mundo de las cosas, de los números, de las ideas y de las abstracciones. Entonces, ¿por qué hay más matemáticos que matemáticas? O sea, hombres matemáticos, mujeres matemáticas. ¿Por qué? Pues, no es que las mujeres tengan menos capacidad para la matemática, eso es falso. El cerebro de la mujer tiene toda la capacidad del mundo para la matemática, pero lo que pasa es que llegando a cierta edad a la mujer empieza a llamarle mucho más la atención una interacción más rica que es la que se tiene con los seres vivos, con las cosas vivas y con las personas. Y por supuesto, a medida que la mujer concentra su atención en ese tipo de interacciones, deja de cultivar lo que es propio del pensamiento abstracto, los números y todo esto. Pero no es que la mujer tenga menos capacidad para las matemáticas, sino que concentra, precisamente por la riqueza de su cerebro, concentra su atención en otro tipo de interacciones. Esto es muy importante para no despreciar y para no maltratar a la mujer como se ha hecho muchas veces. La segunda palabra que aparece en esa columna es la palabra independencia. Uno se da cuenta que en muchas sociedades tradicionales la mujer siempre estaba como un apéndice del varón. O sea que la mujer era hija y después era esposa. Pasaba de la tutela del papá a la tutela del esposo. Y precisamente como estaba acostumbrada a que siempre tenía que haber un hombre que respondiera por ella, entonces si le iba mal en el matrimonio, en el sentido de que ese hombre fuera violento, fuera injusto, fuera maltratador, la mujer sentía que sin ese varón no podía subsistir ni siquiera económicamente. O sea que hay algo cierto en la búsqueda de independencia. Uno escucha que muchos papás les dicen a las hijas estudie, estudie mi hijita, prepárese con algo, tenga una carrera, que luego no vaya a resultar por ahí un desgraciado que se casa con usted y ahí el yerno empieza a ser un desgraciado, todavía no lo conocen pero ya es un desgraciado, que no resulte por ahí un desgraciado obligándola que usted tiene que quedarse con él, usted tiene que tener una carrera y tener una independencia. Hay algo de cierto en eso, crear una mentalidad de total dependencia en la mujer es una injusticia contra la mujer porque muchas veces favorece el maltrato doméstico, eso es una realidad y eso lo hemos visto en mamás y en abuelas y en tías y en mujeres mayores hemos visto esto, o sea que hay algo cierto en lo de la independencia pero ¿dónde está lo malo? Lo malo está en que al exaltar tanto la figura de la independencia otros dones de la mujer se pierden, por ejemplo a la inmensa mayoría de las mujeres les parece fascinante el conectar personas y sentirse conectadas vitalmente con personas, a las mujeres les duran mucho más las amistades que a nosotros los varones, mi madre murió a los 78 años de edad 78 tenía mi mamá y mi mamá cuando murió tenía una amiga con la que ya habían cumplido 70 años de amistad se hicieron amigas como en primero o segundo de año elemental toda la vida 70 años de amistad yo me quedaba así como dicen los españoles yo alucinaba viendo todo eso 70 años de amistad si señor la mujer tiene esa capacidad de una interacción rica entonces que pasa que cuando se exalta tanto la independencia en el fondo lo que se hace es como aislarla a la mujer no le gusta la independencia no le gusta claro que abusen de ella pero una independencia que se convierte en soledad eso no es agradable para la mujer yo recuerdo el caso de una mujer que llegó a ser la máxima ejecutiva lo que llaman CEO en inglés o sea el máximo cargo ejecutivo la máxima gerencia en Nokia la empresa esta de teléfonos que en un momento dado era lo más exitoso en telefonía celular en el mundo y una mujer llegó a ser la gerente general de Nokia pero un tiempo después dejó el cargo y por qué lo dejó porque quería su familia porque quería una vida más tranquila y quería una vida con los suyos entonces la independencia no es todo luego está el liderazgo ahí también se han cometido muchos errores no se nos puede olvidar que durante mucho tiempo hubo concursos de literatura en los que tenían que pedir que las personas actuaran con un seudónimo porque cuando se veía que el autor no era autor sino autora automáticamente la calificaban peor y hay mujeres que tienen una tremenda capacidad de liderazgo de liderazgo comunitario de liderazgo familiar de liderazgo artístico entonces si ha habido ahí hay una denuncia real el aplastar el liderazgo de la mujer nada más porque es mujer es una terrible injusticia pero el creer que el liderazgo de la mujer es la máxima realización de ella eso tampoco es cierto y eso lo puedo decir yo pues porque conozco y tengo muy buenas amigas por ejemplo una observación muy interesante que hace una mujer amiga mía resulta que a medida que van subiendo en la escalera profesional pues no sube una sola sino que hay muchas mujeres que están ascendiendo y el trato entre mujeres no siempre es el más amable no siempre es agradable hasta ahora que yo me acuerde es solo una historia mía pero hasta ahora que yo me acuerde yo no recuerdo el caso de una mujer de esas que están en el mundo corporativo empresarial organizacional que diga que dicha que alegría trabajar con mujeres no todas dicen mucho mejor trabajar con hombres lo cual demuestra lo difícil que es religiosa por ejemplo pero ese será otro tema entonces date cuenta que lo del liderazgo la idolatría del liderazgo ese es un engaño también porque a muchas mujeres no les interesa tanto el liderazgo y ni tampoco la otra palabra que aparece la visibilidad a mucha mujer no le gusta ser centro de atención porque ser centro de atención también significa ser centro de críticas permanentes sobre todo críticas de otras mujeres y eso les fastidia con toda razón y son las mujeres sobre todo las que critican a otras mujeres entonces un discurso de lo que sea empresarial gubernamental lo que sea un discurso habla un hombre la gente le pone cuidado lo que dijo habla una mujer el tono de voz no me gusta porque siempre viene con el mismo vestido casi se cae con esos tacones no sabe manejar el micrófono donde se mandó maquillar es difícil entonces a mucha mujer no le llama la atención ser tan visible no quieren entonces el tratar de imponerles a las mujeres que todas tienen que luchar y pelear por la igualdad la independencia el liderazgo y la visibilidad es meter a la mujer en una especie de tortura ella no quiere muchas no quieren eso no es eso lo que les llama la atención pero lo más grave no está en la columna de la izquierda que ya dije que tiene cosas ciertas lo más grave está en todo lo que se va olvidando de la derecha lo que el mundo olvida ustedes se dan cuenta que son tres columnas esas tres columnas parten de tres palabras y esas tres palabras son claves porque son como tres dimensiones de lo femenino tres dimensiones que suelen estar olvidadas gestar ser fecunda gestar otra la necesidad de acompañar y la alegría de acompañar y otra el gusto por admirar esas son tres dimensiones profundas de la mujer esto tiene bases neurológicas esto tiene bases científicas tiene bases sobre todo en eso en el cerebro de la mujer por ejemplo el tema de la admiración ustedes mujeres literalmente ven más colores que nosotros esa no es una metáfora la retina del cuerpo de la mujer tiene una mayor densidad de conos llámanse conos aquellas células de la retina que sirven para identificar los colores ustedes ven más color que nosotros entonces la mujer tiene una mayor capacidad de admiración la capacidad de percepción del tono y del cambio del tono la tiene más la mujer es que esto es tan cierto esto de la admiración es tan cierto que si usted mira la inmensa mayoría de las revistas que se venden en los supermercados y que están dirigidas a mujeres que traen en la portada hombres no mujeres rostros bonitos rostros jóvenes cuerpos bellos de mujeres o sea la mujer parece que estuviera hecha para eso para admirar tiene una gran capacidad de admiración hace unos años hicieron una estadística de quienes veían los reinados de belleza partamos de la base de que los reinados de belleza son reinados de mujeres porque los reinados de belleza masculino nunca han tenido mayor éxito a pesar de que hay algunos que hubiéramos podido entonces entonces los reinados de belleza son reinados de belleza femenina y quienes ven a esas mujeres mujeres es interesante de hecho el ideal de la belleza femenina no lo crean los hombres hace un tiempo estaba hablando con una amiga de otro país y entonces pues a mi me parecía ella es relativamente joven a mi me parecía que ella estaba muy bonita su carita su cuerpo muy bonito y algo le dije le eché una flor sobre lo bonito y me dice no yo no estoy bonita estoy muy gorda dice ella entonces me pongo yo a investigar de donde le viene la idea de que está muy gorda pues básicamente esas son conversaciones entre mujeres es decir ellas son las que definen el tipo de belleza que les parece agradable entonces me puse en el ejercicio todos esos son experimentos que uno hace entonces me puse en el ejercicio de hablar con amigos y con mis hermanos yo soy el tercero de cuatro hermanos todos hombres entonces me pongo en el ejercicio de hablar con mis hermanos que tipo de mujer les gusta y me doy cuenta que la mayor parte de los hombres con los que yo hablé no sienten ningún atractivo en esas modelos esqueléticas que son tan populares ahora unas mujeres a las que se le ven los huesos se le ven las costillas levanta sus bracitos y se le ve aquí el costillar como para estudiar anatomía quien ha dicho que eso es bonito pero esa idea de belleza femenina la han creado las mismas mujeres o sea la importancia que tiene el admirar la importancia que tiene el acompañar por supuesto los feministas y las feministas blasfeman de la biblia ¿no? y dicen que la biblia está contra la mujer y todo eso y la definición que da la biblia de la mujer es compañía adecuada y eso es tan real yo no recuerdo haberme encontrado una feminista feliz siempre tienen la amargura la amargura propia del marxismo la amargura propia de la izquierda la amargura propia del odio siempre están peleando contra el mundo mirada típica de una feminista o sea yo contra el mundo vengase vengase mundo vengase y verá esa es la mirada de la feminista yo si he visto rostros de mujeres felices una mujer bien casada hay esa alegría que tiene una abuelita rodeada de sus nietos una religiosa enamorada de Cristo esos son rostros felices o sea que lo que dice la biblia es cierto la mujer está llamada a acompañar y eso en la vida religiosa se llama acompañar a Cristo si la mujer se dedica simplemente a ser líder independiente y a ser exitosa en la finca raíz hay unas monjas que son exitosas en finca raíz entonces saben donde hay que vender donde hay que comprar hay otras religiosas que son exitosas en los artículos académicos que escriben yo conocí en Estados Unidos una monja no monja no sino religiosa pues quiero decir en Estados Unidos una religiosa de esas super progresistas que hay allá en Estados Unidos por supuesto no tocan un hábito nunca cada una tiene su carro tiene su apartamento se reúnen a capítulo general en un hotel una vez al año pregúnteme cuántas vocaciones tienen ya sabe cuántas tienen y entonces esta escribía artículos académicos y en revistas indexadas revisadas por pares siempre con su cara seria dice uno esta mujer que la hará feliz donde estará la felicidad de ella entonces una parte importante de la religiosa es esto y la religiosa que no se siente acompañando a Cristo en realidad es una trabajadora es una obrera ya lo dijimos es una obrera sin sueldo es muy triste eso es una vida muy triste porque porque es una persona que no puede eliminar su vacío es que los vacíos no se pueden eliminar solo se pueden llenar escriba esa frase que le conviene los vacíos no se pueden eliminar solo se pueden llenar y hay un vacío inmenso en el corazón femenino que está hecho para esto para admirar para acompañar y para gestar eso está en la mujer no se pueden eliminar solo se pueden llenar entonces el feminismo quiere eliminar los vacíos de la mujer pero como los quiere eliminar a base de rabia a base de negación mire la línea del gestar son los tres verbos principales gestar acompañar y admirar si usted quiere ver a una mujer feliz si usted sea en el estado que sea soltera casada religiosa lo que sea cuide estos doce que aparecen aquí estos doce verbos que aparecen aquí y si usted quiere amarse rectamente en Dios cuide estos doce verbos que están aquí revísese en estos doce verbos no me importa si usted es soltera casada viuda religiosa separada revise estos doce verbos que están aquí si estos doce verbos se están cumpliendo en la vida de una mujer y si hay justicia en la columna de la izquierda porque es que no se nos olvide que ha habido demasiadas injusticias contra las mujeres si hay justicia en la columna de la izquierda y si están los doce verbos estos de la derecha usted tiene una mujer feliz porque los vacíos no se eliminan los vacíos se llenan entonces mire los doce verbos esos provienen de tres dimensiones gestar o sea ser fecunda acompañar y admirar una mujer que tiene a quien admirar que tiene un ideal para el cual vivir ya empezó bien una mujer que sabe que está acompañando un proceso yo por eso le pido a Dios que ustedes puedan realmente formar comunidad porque cuando no hay comunidad este verbo inmediatamente falla estoy sola en esta locura que cuando uno está solo uno se vuelve vulgar estoy solo en esta pendejada pero esta pendejada se va a acabar y ahí es donde la gente se va del convento pero donde la hermana donde la religiosa siente que que es acompañada y que está acompañando ahí va bien y donde siente que su vida da fruto claro si es una religiosa pues su vida dará fruto de un modo particular o sea estoy siendo una diferencia en la vida de alguien si usted quiere maltratar a una religiosa conviértala en estéril es decir que su vida no tiene propósito la mujer necesita sentir la fecundidad entonces gestar acompañar y admirar esos verbos son fundamentales pero de cada uno de ellos salen unas cosas preciosas del gestar salen otros verbos cuidar uno termina cuidando algo bueno estoy hablando de las mujeres fundamentalmente los hombres tenemos algo de esto pero mucho menos pero es más interesante el mundo de ustedes para ser francos es mucho más interesante la mujer eso es así porque Dios la hizo así porque en ustedes están las fuentes de la vida porque la mujer tiene todo esto porque la mujer tiene la fuente de la vida por eso la serpiente atacó a la mujer porque quería viciar el pozo atacar a un varón es atacar a un vaso de agua atacar a una mujer es atacar a un pozo entonces en el varón usted envenena un vaso en el pozo usted envenena un pueblo por eso la serpiente se fue contra la mujer entonces gestar cuidar hay una necesidad tan grande de cuidar que entonces si uno no tiene a quien cuidar entonces ya ustedes saben lo que pasa uno cuida animales uno cuida plantas mucho del feminismo consiste en cuidarse ella a sí misma la piel perfecta mi cutis perfecto a ver claro pero eso es tan estéril porque claro la mujer que se dedica solo a cuidar su cuerpo y a cuidar su piel y a cuidarse y cuidarse y cuidarse no es fecunda y acuérdese que los vacíos no se eliminan los vacíos se llenan entonces esto le sale a la mujer por un lado o por el otro le sale usted tiene que cuidar a alguien eso le resulta porque le resulta y hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado ¿por qué? porque la mujer a veces se pierde en ese cuidar ¿en qué sentido se pierde? fíjese usted por ejemplo el caso de esta mujer Eva Braun que estaba cuidando a Hitler casi todos los tiranos han tenido a su lado una mujer que los cuida entonces la mujer tiene que preguntarse ¿a quién estoy cuidando? pero mire esos verbos tan bellos gestar que es ser fecunda cuidar sostener eso es algo precioso sostener en un momento difícil poder darle el apoyo necesario a una persona y lograr que esa persona venza ese momento por eso las mujeres son absolutamente irreemplazables en los procesos terapéuticos porque la mujer por eso aparece también el verbo curar porque la mujer es impresionante en eso usted recuerda el caso de esa chica que era ciega y sorda Keller me parece Elena Keller una cosa así se llamaba ella era ciega y sorda y que hubiera que hizo la mayor parte de la gente con ella no hay nada que hacer se morirá sin poder hablar quien la sacó de eso una mujer una mujer es que ustedes son admirables si ustedes supieran el potencial que tienen pero hay que saber dirigirlo ahí es donde es tan importante Cristo para la religiosa porque usted es como un volcán de amor de vida de fecundidad pero si usted no dirige ese volcán pues entonces la aplasta usted es como un manantial pero si usted no dirige ese manantial se inunda ¿qué hicieron con esta mujer que era sordomuda y ciega? ¿qué hicieron con ella? pues esta terapeuta empieza a utilizar lo poquito que se podía utilizar el tacto y empieza a crear un lenguaje dígame eso es que es impresionante una mujer empieza a crear a inventar un lenguaje con ella un lenguaje elemental donde pudiera aprender a decir sí o a decir no claro hay cosas que son agradables al tacto entonces a partir de lo agradable fue creando un lenguaje sí no luego quiero no quiero tengo miedo deseo oye le fue agrandando el vocabulario esa mujer llegó a ser todo un ejemplo de superación un ejemplo único en la historia pero ¿quién lo logró? otra mujer que la sostuvo que en ese momento la sostuvo hay algo tan grande ahí ¿y por qué sucede eso? porque la línea del gestar es la línea que proviene de lo que usted lleva adentro usted lleva adentro un manantial de vida cuando la mujer no encuentra donde llevar ese manantial de vida siente que se muere por eso hemos encontrado una cantidad de suicidios de mujeres famosas y exitosas entre comillas exitosas según la columna de la izquierda cantantes famosísimas actrices famosísimas modelos famosísimas hace poco escribí un pequeño artículo sobre una cantidad de suicidios entre los cuales hay muchos de mujeres como me impactó el caso de la que fue reina de belleza imagínese reina de belleza del año 2009 en Gran Bretaña se suicidó y usted mira todas las fotos de ella y son espectaculares una chica lindísima realmente preciosa pero por dentro ella no tenía estos verbos ella no tenía este sostener este curar este cuidar no tenía mire la otra columna la columna del acompañar ahí viene el animar el consolar esto es tan cierto es tan cierto que muchas veces la mujer en dificultades incluso la mujer casada busca en primer lugar otra mujer para hablar cuando tiene un problema y uno dice pero si es casada ¿por qué no busca primero al esposo? porque muchas veces los varones no tienen la paciencia el tiempo para escuchar como la mujer quiere ser escuchada acogida sostenida entonces ahí están los verbos animar consolar esperar este verbo es extraño el verbo esperar es un verbo extraño pero el verbo esperar es muy bonito lea usted el cantar de los cantares y usted se dará cuenta de una cosa ¿cuántas veces aparece la idea de la espera espera gozosa espera emocionante en la mujer que se llama la novia o la esposa ahí en el cantar de los cantares si usted mira las palabras del varón en el cantar de los cantares no aparece la espera más bien aparece una cierta impaciencia déjame ver tu rostro en cambio la mujer disfruta la espera ella está en su casa por ejemplo el capítulo 2 del cantar de los cantares ella está en su casa y entonces ya viene mi amado dice es tan lindo eso ya viene mi amado pero lo más hermoso para mí es que ella mira a través de las celosías de su ventana ella mira que ya llegó pero no sale abrirle allá lo espera en la casa quiere como disfrutarse esa espera emocionante quiere sentirse deseada quiere sentirse amada en ese sentido qué bonito que las mujeres aprendieran a cultivar eso cuánto pierde una mujer cuando pone como referencia de su vida voy a ser como un hombre ay Dios mío y ese es el problema de la igualdad del 50-50 que en el fondo es masculinizar a las mujeres entonces si usted mire en los países donde hay matrimonio homosexual es una de las cosas que me parece como más lo llaman matrimonio claro que no lo es lo llaman matrimonio pero es una de las cosas que me parece a mí más duras más duras a qué me refiero a que usted mira porque claro eso los medios de comunicación difunden se aprobó el matrimonio gay y no sé dónde de una vez las fotos unos tipos casándose y mujeres casándose y bueno y uno mira estas fotos y con demasiada frecuencia una de las 12 masculiniza entonces usted se encuentra que supuestamente son dos mujeres ¿no? un par de lesbianas casadas entre comillas casadas y usted ve y una de ellas con su cabellito bien cortico su cuerpo feo y descuidado a ver cómo cómo me vuelvo más varón y eso lo llaman matrimonio entre mujeres qué pesar eso o sea si la mujer logra descubrir su propia riqueza si logra descubrir todo esto que lleva dentro por eso yo sí le voy a pedir a todas que copien este cuadro le tomen una foto con sus celulares copien este cuadro para que luego usted haga examen con esto porque si estos verbos usted no los está viviendo yo le puedo asegurar que usted tiene dificultades y usted se me llena de amargura y eso no se puede ocultar así como no se puede ocultar cuando usted ve por ejemplo un sacerdote frustrado en crisis eso se les nota cuando usted ve un hombre casado pero como mirando para otro lado como aburrido con la esposa que tiene eso se le nota también se nota en la mujer cuando tiene su vacío cuando tiene cuando tiene ese vacío que no ha podido llenar entonces mire los verbos tan bonitos aquí acompañar animar consolar esperar de las frases más lindas de la mujer enamorada la novia la esposa me arreglé para ti esa frase me parece tan tierna me parece tan bonita porque claro me arreglé implica que hay tiempo que mientras se organiza mientras se maquilla mientras se prueba todos los vestidos este no este si pero durante todo ese proceso que está haciendo ella está esperando ese momento el momento del encuentro la mujer disfruta la espera eso es algo que es casi imposible para un varón admirar y mire esto de aquí armonizar reconciliar embellecer la alegría que siente la mujer cuando descubre que puede armonizar muchas veces lo que no logran los varones una señora amiga mía cristiana católica vivió en Arabia por supuesto 99 punto no sé cuánto musulmán el esposo de ella era o es supongo que vive un ingeniero de petróleos que estaba ganando muchísimo dinero en Arabia ella fue allá tuvieron un hijo allá ella fiel a sus costumbres cristianas y católicas en el edificio donde ella vivía había también otras personas extranjeras por ejemplo una señora griega ortodoxa seguramente el esposo era de allá pero la mayor parte de la gente del edificio también musulmana mire lo que cuenta mi amiga cuando al hijo de la musulmana porque su vecina del frente era musulmana y tenía un hijito un bebé como de la misma época de ella entonces ella decía cuando al hijo de la musulmana le daba diarrea resulta que no hay diarrea musulmana y diarrea católica sino solo diarrea entonces la musulmana sabía que su vecina era católica pero preocupada por una diarrea súbita del bebé va y toca donde la católica y a partir de ahí empieza una amistad entre ellas una amistad muy bonita una amistad que empezó pues de una manera un poco extraña pero fue creciendo y se volvieron grandes amigas y un día comentaba mi amiga ya ellos volvieron de Arabia un día comentaba mi amiga como hablaban estas dos señoras y decían a nosotras siempre nos han enseñado a odiarnos a tener prejuicios y distancias y miedo a los musulmanes y a tener asco y desprecio a los cristianos decía la otra y mira que podemos ser amigas y mira que podemos trabajar y mira que podemos ayudarnos entonces después de que intercambiaron todas las recetas de la diarrea entonces ya fueron intercambiando otras cosas oye y tu como haces ese Tajini creo que se llama una cosa que comen los árabes como una especie de crema de garbanzos ese Tajini tu como lo haces entonces ya hablaban de comida y ya después hablaban de los esposos esa capacidad de las mujeres para esto para armonizar para reconciliar para encontrar que hay en común eso no significa que mi amiga se haya vuelto musulmana pero ella se dio cuenta que podía vivir mucho mejor con su vecina de esa manera entonces usted hagas esta pregunta ¿dónde está ese verbo en su vida? usted es de las personas que armoniza o usted es de las personas que dice como ese amigo que yo tenía yo me parto pero no me doblo piense como es usted porque quizás la pelea suya no está afuera quizás la pelea suya está adentro me explico usted está peleando contra su propio ser es muy hermoso lo que Dios ha dado a la mujer todo esto yo no quito que hay reivindicaciones oportunas y lo digo por última vez yo no quito que hay reivindicaciones correctas y oportunas pero es evidente que Dios le ha dado unos dones muy grandes a la mujer y por no cultivar estos dones quedan unos vacíos y como ya dijimos que los vacíos no se eliminan sino que solo se pueden llenar esos vacíos llenan de amargura revise usted las primeras palabras del Papa Francisco a las religiosas la alegría lo primero que nos dijo el Papa a los religiosos y las religiosas yo dijo el Papa siempre he asociado vida religiosa y alegría y de verdad nosotros podemos y debemos trabajar por eso para que nosotros podamos expresar la alegría del Evangelio porque es que si no la primera pregunta que la persona la gente de fuera hace es y usted con esa cara y esa amargura y esa cosa entonces ¿para qué se entró? esa es la pregunta que hace bueno demos gracias a Dios por estas riquezas y dones que ha concedido a las mujeres ¿qué es una religiosa? una mujer lo primero es una mujer y como mujer ha de cultivar todo esto pero lo cultiva en unas claves especiales que son las claves que trae Cristo a su vida pero es una mujer y es muy importante que se sienta feliz de ser mujer Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con menos de tener óperos sea Gracias.